¿Qué fue de Orson Welles? Provocó pánico en Estados Unidos al transmitir la Guerra de los Mundos. Su nombre completo era George Orson Welles. Nació en Kenosha, Wisconsin, el 6 de mayo de 1915. Fue el segundo hijo de Beatriz Ives, una pianista y sufragista, que había cumplido una condena por sus opiniones políticas fuertemente radicales, y de Richard Welles, propietario de una cadena de fábricas de camionetas e inventor aficionado, proveniente de una familia rica de Virginia. Desde su nacimiento, Orson recibió una educación poco convencional de parte de sus adinerados padres. Lo trataron como el prodigio de la familia, y dirigieron su precoz talento hacia las diferentes formas de arte. Hizo su primera aparición en el escenario a los tres años de edad en la Ópera de Chicago. En 1919, sus padres se separaron, y Orson pasó a residir con su madre en Chicago, donde comenzó a introducirse en los círculos artísticos e intelectuales. El 10 de mayo de 1924, Beatriz Welles murió repentinamente de ictericia, a la edad de 43 años. Tras la pérdida de su madre, Welles volvió a vivir con su padre, y abandonó para siempre su carrera musical. En 1930, Orson sufrió la pérdida de su padre, quien falleció a causa de su adicción a la bebida. Huerfano de padre y madre, quedó a cargo del Dr. Bernstein, con quien se trasladó a Europa. En París, el gran Houdini lo inició en el mundo de la magia y la prestidigitación. Luego viajó a Irlanda, donde se hizo actor profesional. En Dublín, exagerando su experiencia, consiguió firmar un contrato con el Teatro Gate. Posteriormente regresó a su país natal, tras una temporada en España, donde se aficionó a la tauromaquia e ingresó en la compañía de Katherine Cornell. Al poco tiempo, debutó en Broadway. Durante su etapa teatral, alcanzó notoriedad gracias a diversos montajes shakespearianos, como el de Macbeth. Obra íntegramente representada por actores de color o Julio César, todos ellos producidos por el Teatro Mercury, compañía fundada por el propio Wells y su socio John Houseman en 1937. Previamente, en 1934, a la par de su trabajo en teatro, se inició en la radio, medio donde consiguió grandes éxitos. En 1938, con solo 23 años, presentó la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos, cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una transmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para tres películas con el Estudio Cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos pudo ver la luz, El Ciudadano Kane de 1941, su película más exitosa, pero fracaso de taquilla en ese momento. Al paso del tiempo, se reconoció la importancia de esta película, llegando a ser calificada como la mejor de la historia del cine. Posteriormente, trabajó en la cinta El Cuarto Mandamiento de 1942. En 1946, bajo la sospecha de ser comunista, su carrera en Hollywood se estancó, viéndose obligado a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus producciones. En esta etapa, participó en películas como La Dama de Shangai, de 1948, y Mr. Arcadeen, de 1954. Luego, gracias a la insistencia del actor Charlton Heston, en 1958, Wells pudo volver a Hollywood para el rodaje de su película Set de Mal, entre otros títulos de relevancia en su carrera. De nuevo en Europa, en 1962, rodó El Proceso, versión de la novela homónima de Franz Kafka, y en 1965, Campanadas a medianoche. En 1973, Wells estrenó Fraude, una película experimental planteada como un falso documental. Durante la mayor parte de la década de los 70, Wells sufrió de graves problemas de salud debido a su obesidad. Su carrera se vio severamente comprometida por estas dificultades, que solo le permitían cortas apariciones en televisión o programas de radio. Durante este tiempo, trabajó en una adaptación propia de Don Quijote de la Mancha, la cual nunca completó. En cuanto a su vida personal, vivió un tórrido romance entre 1938 y 1942 con la actriz mexicana Dolores del Río. Además, destacó como seductor. Conquistó a bellezas como Lucille Ball, Vivian Leigh, Judy Garland, Gina Loyo Brígida y Rita Hayward, quien fue la segunda de sus tres esposas. Las otras dos fueron Virginia Nicholson y Paola Mori. Tuvo cuatro hijos, uno con cada esposa y un hijo más con una de sus amantes. Orson Wells murió en California el 10 de octubre de 1985 a causa de un infarto al miocardio. Lo encontraron postrado encima de su máquina de escribir. Tras su fallecimiento, su fama fue en incremento. En el 2002, el Instituto de Cine Británico lo eligió como el mejor director de la historia del cine.